A pocos días del año escolar 2022, varias instituciones educativas en diversos puntos del país se encuentran deterioradas, entre otras deficiencias que podría afectar la integridad de los estudiantes. Los colegios Sánchez Carrión y Javier Erau en la ciudad de Trujillo son clara muestra de ello, por lo que los padres de familia y docentes decidieron colaborar con la limpieza de estos centros educativos, pues el personal encargado de dicha labor no se abastece. Manuel Lempén, gobernador regional, apoyó esta iniciativa y anunció una cruzada por la educación para este fin de semana. Nosotros el día sábado vamos a hacer una gran cruzada por la educación. Esta gran cruzada es que nos vamos a reunir el gobierno regional con sus gerentes y demás funcionarios, con los padres de familia, con los alumnos, con los docentes y vamos a hacer una tarea de limpieza a los centros escolares. Mientras tanto en Iquitos, un grupo de padres de familia realizó una protesta en el frontis del colegio Rosa Agustina Donaire de Moné, ya que más de 2.800 estudiantes no podrían iniciar el año escolar. Según indicó la directora de esta institución, el colegio se encuentra en construcción desde hace varios años y no tiene fecha específica de la culminación de la obra. El nivel primaria para iniciar las clases no tiene local para donde funcionar y recién nos acaban de comunicar que el nivel secundaria podría estar en un local provisional. La obra de esta institución educativa tiene más de dos años ya esperando que se finalice. Nosotros realmente hacemos un llamado a las autoridades ya a nivel nacional, al Ministerio de Educación, que puedan intervenir y que vean la necesidad de los más de 2.800 estudiantes que tiene nuestra institución educativa. Además, esta es la segunda vez que el área administrativa es desalojada de un local de contingencia, motivo por el cual sus pertenencias se encuentran en medio de la calle. Realmente estamos ya siendo desalojados, segundo desalojo que nos hacen ya como parte del plan de contingencia o la falta de un buen plan de contingencia por la construcción local de nuestra institución educativa. Nosotros, sin embargo, hemos avisado, comunicado a nuestras autoridades para que se nos atienda, pero no encuentran solución. Por otro lado, en la institución educativa de INTI, en Tingo María, los alumnos y padres de familia exigen la construcción de su institución educativa, ya que se encuentra deteriorada y hace falta carpetas y sillas. Exigen al Estado construir su colegio. Como representante de acá, de la institución y representando a todas las madres de familia, pedirle por favor al presidente regional que se preocupe por la infraestructura de nuestra institución, porque ya se encuentra un Estado ya total, ya no, que no se puede, ya no pueden asistir los niños. En tanto, en la ciudad de Tingo María se encuentra la institución educativa Mariano Bonin, colegio más antiguo cuya infraestructura se encuentra en mal estado. Ocurre en todos los lugares del país. Aquí hemos hecho un recorrido, dando cuenta de varias instituciones educativas a las que el tiempo de verdad pasó y solo fue eso. No se hizo absolutamente nada por mejorar las condiciones, sobre todo ahora, en este regreso presencial a clases.